Un fuerte aplauso para Dios, para ti la gloria, para ti la honra, para ti la alabanza, aleluya, gloria que vive, gloria, gloria, gloria. Sé valiente, atribulado, echa tu carga sobre mí y no vayas tan cansado que me naces en sufrir. Y no vayas tan cansado que me naces en sufrir. Renueva tus fuerzas mirando, que en ellas se encuentran amor y sangre. Renueva tus fuerzas mirando, que en ellas se encuentran amor y sangre. Renueva tus fuerzas mirando, que en ellas se encuentran amor y sangre. Se volvió el peor Y a tu lado Quien en el mundo como tú Con un padre orgulloso Que te lleva a tu forma Con un padre orgulloso Que te lleva a tu forma Remueva tus fuerzas Y la paz Que en ellas se encuentran Amor y salud Vida fortaleza Esperanza Vida fortaleza Vida humildad Y salvación Reclama tus fuerzas Pero la única forma de hacerlo Es mirando la cruz La cruz sigue teniendo poder La cruz sigue renovando fuerzas Aplaudo, aplaudele, aplaudele, aplaudele a Dios Gloria a su gracia Esta alabanza Esta alabanza Que va a tratar ahora En este tiempo difícil Que hemos tenido o que tuvimos en la casa A mi hermano A mi hermano más pequeño El Señor le regaló esta alabanza Y la verdad que Donde se cantó En tantos sellos Fue un mensaje Fue un mensaje De Dios No solamente Para los que la escucharon Sino para Para mi familia Para mi Y para mi casa No hay esperanza Más verdadera Que la esperanza De la vida eterna Porque el cielo No es una ilusión El cielo Es nuestra morada Adelante No puedo verle Pero lo deberé No puedo tocarle Pero lo llevo Y lo siento Aquí dentro en mi ser De este Dios tan grande Permítanme Que le sabe Que si no es justo Es natural Que si no me desespero Si se aparta de mi lado Sin remedio Yo me muero Su gran letra Es innegable Su hermosura Es incomparable Es justo, fiel Y ven a ver Hoy no hay nadie Que le iguale Que si no es justo Es decir, fiel Que si no es justo Me refiere Si miro No Todo es su paz O cante Nerece el más grande De Cristo Es el más grande Y si me voy a crecer en el mar Me veas el destino No te gustan como yo canto Y a veces mancan El grito es el más grande Su trato es amable, no puedo entender Ni habla el corazón como él solo lo sabe hacer De este Dios más grande, de brindarme sigo hablando de él Es Jesús de Nazareno, que si no me desespero Si se aparece de mi lado, siempre a medio yo me muero Su grandeza es inegable, su hermosura es incomparable Es justo, pero en aleluya no hay nadie que le iguales Es digno de que se deshace, merece recibir amores Todos en su caso cambien, eres el más grande De Cristo es el más grande Es digno de que se deshace, merece recibir amores Todos en su caso cambien, eres el más grande Es digno de que se deshace, merece recibir amores Que se deshace, merece recibir amores Ay, 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 se le llamó primero, como no amarle Ay, 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 el amor de mi padre, que se deshace, merece Ay, 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 el amor de mi padre, que se deshace, merece Porque de tal manera en agua del mundo, llamado Riedo Que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea Cree, no se pierda, más tenga vida eterna Cuando se sienten a manos por él, levanten su mano y digan amén Bendito es el que viene, en el nombre del Señor Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene Bendito es el que viene, 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 bendito es el Santo Dios, mi vida entrego a ti. Santo Dios, mi vida entrego a ti. Tu voces, mi vida entrego a ti. Santo, Santo Dios, mi vida entrego a ti. Tu voces, 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 mi vida entrego a ti.